El diputado Guillermo Carmona tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Gracias, Presidente. Presidente, hace dos semanas hicimos una moción que fue acompañada por una mayoría categórica de la Cámara de Diputados de que este proyecto volviera a comisión. Diputado Rossi. Yo creo que es importante que visualicemos si el objeto de la vuelta a comisión se ha cumplido total o parcialmente, me parece que es importante hacer esta evaluación. El día jueves nos enteramos que en esta sesión se iba a incorporar el tema. El día viernes se comunicó conmigo la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le agradezco, ofreciéndome el contacto con funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo le pedí en esa oportunidad algo que vengo reiterando desde el momento en que este tema fue rápidamente tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Les pedíamos dos cosas básicamente, el estudio de impacto económico y el contacto, la participación de las organizaciones empresariales y de trabajadores que tuvieran que ver con la temática económica, con las temáticas que son abordadas por este tratado con la República hermana de Chile. La verdad, Presidente, es que más allá de la buena predisposición de la Presidenta, me dio a entender que no existía el estudio de impacto. Esta mañana lo ratificamos, Presidente, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la reunión conjunta que tuvimos con la Comisión de Mercosur. No hay estudio de impacto económico respecto de este tratado. Se ha dicho, se nos intentó explicar desde la Cancillería, que no hacía falta porque este acuerdo no modifica los criterios arancelarios, ya rige el arancel cero, una situación de libre comercio con Chile. El problema, Presidente, problema central, centralísimo, es que este acuerdo no es un acuerdo de comercio, Presidente. Ya lo hemos señalado anteriormente, no quiero redundar en este tema. Nosotros estamos advirtiendo, Presidente, que sí existen impactos económicos, aun cuando no hay modificaciones de criterios arancelarios. Lo hemos señalado en forma especial, específica, en relación con la cuestión de las compras públicas, las empresas chilenas van a poder participar en procesos de compra pública en la República Argentina y viceversa. Y el problema, Presidente, no es un problema que tenga que ver con chilenos versus argentinos o argentinos versus chilenos. Estamos aquí, Presidente, ante el problema de corporaciones frente a pequeñas y medianas empresas, estamos ante el problema de empresas nacionales respecto de las grandes transnacionales. Esto es lo que estamos cuestionando fundamentalmente. No hay estudio de impacto económico, Presidente. No sabemos los impactos que va a tener el hecho de que las compras del Estado Nacional e incluso la posibilidad de que se sumen provincias y municipios a este criterio, afecten la posibilidad de nuestras pequeñas, medianas y también grandes empresas en la provisión de bienes y servicios al Estado. Este es un tema central, Presidente. Estamos ante una medida, por lo tanto, en este campo y en otros campos, de naturaleza desregulatoria. De naturaleza desregulatoria, Presidente. Nos parece que ha habido una liviandad absoluta en el tratamiento. Hubiéramos esperado que se realizara ese estudio de impacto y se nos brindaran los elementos. Le digo con sinceridad, Presidente, si los elementos hubieran sido satisfactorios, hubiéramos tenido la posibilidad de revisar nuestra posición negativa que ya fue expresada en la Cámara de Senadores por nuestro bloque con similares argumentos. Pero además nos encontramos, Presidente, ante una situación de convocatoria sesgada a las organizaciones empresariales a las que se ha invitado a exponer. Tuvimos en el día de hoy la presencia de un representante de CAME que ni siquiera representa lo que a mí me dicen los representantes integrantes de CAME en mi provincia. Yo quiero mencionarle a los que se quedaron afuera, Presidente. Se quedó afuera la CEJERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, ENAC, Asociación de Empresarios Nacionales, APIME, reconocida entidad gremial empresaria representativa del sector PIME, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, SEM, Riel, la agrupación Gelbar que también había estado acá. Todas estas organizaciones, Presidente, estuvieron hace 12 días aquí en el Congreso de la Nación reunido con representantes de distintos bloques, planteando que las PIME no dan para más. El querido embajador José Octavio Bordón, alguien a quien aprecio personalmente, ha dicho que las empresas argentinas, las PIME argentinas están en condiciones de competitividad. No es cierto, Presidente. Las condiciones macroeconómicas que presenta hoy la República Argentina y la República de Chile no permiten hacer ese tipo de aseveraciones. Estamos viviendo una profundísima crisis, no tenemos la posibilidad de equivocarnos con esto. Pero además, Presidente, voy a tratar de sintetizar en este esfuerzo que usted me pidió, pero hay un par de cosas que no puedo dejar de decir. Presidente, hemos hecho un análisis comparativo de los temas, capítulos, que aborda este acuerdo y los temas y capítulos que abordan otros tratados de libre comercio, a los que evidentemente nos quieren llevar. Especialmente me voy a referir al TPP, el Tratado del Transpacífico. Fíjese cuáles son los temas del TTP. Acceso a los mercados, aquí se habla de facilitación de mercado, es el mismo contenido. Obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, medio ambiente, aspectos laborales y de cooperación y coherencia regulatoria. Y se agregan como nuevos temas, pequeñas y medianas empresas y la cuestión de género involucrada en este acuerdo. Cáscaras vacías, Presidente, que no establecen ningún tipo de protección, ni para las mujeres, ni para las pequeñas y medianas empresas. Estamos ante una cáscara vacía que lo que hace es intentar generar una sensación de preocupación por el tema sin mecanismos específicos viables. Presidente, yo voy a terminar con una reflexión que me parece que tiene... La quiero dirigir a mis compañeros peronistas. Yo sé que algunos están con una posición de acompañamiento de esto. Mire, Presidente, nosotros venimos viendo que el mundo presenta un nivel de desigualdades profundísimos. Oxfam recientemente ha publicado que 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En 2016 decían que 1 de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de 10 dólares por día. También han afirmado que el 1% más rico de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada en el año anterior. Se refiere al año 2017. Es un informe de enero del 2018. Y también informan que desde 2010 la riqueza de las élites económicas ha crecido en un promedio del 13%, mientras el salario solamente el 2%. Presidente, este panorama de desigualdad creciente que vemos en el mundo y que lamentablemente se refleja en la Argentina, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, es un panorama que es generado a través de mecanismos muy concretos. Hay un mecanismo que tiene que ver con la existencia de paraísos fiscales. Muchos de estos ricos del mundo evitan el pago de impuestos. Otro de los mecanismos, Presidente, es la generación de condiciones tributarias absolutamente privilegiadas para las grandes corporaciones y los grandes grupos económicos. Y el tercer mecanismo, Presidente, que está impactando gravísimamente en la concentración de la riqueza es justamente la firma de tratados de libre comercio que establecen condiciones de privilegios para las empresas transnacionales asentadas en los distintos países, con una desregulación que les permite quedarse con los servicios públicos, quedarse con la provisión de los bienes del Estado, quedarse con la posibilidad de ocupar gran parte del mercado nacional de los países que firman estos acuerdos. Pero además, con el enorme privilegio que no tiene el Estado, que es concurrir a ámbitos de arbitraje como el CIADI, que terminan fallando sistemáticamente en contra de los Estados y en favor de estos grupos económicos, cuando el Estado lo que hace valer es la soberanía nacional en favor del bienestar general. Hay muchas disposiciones aquí, Presidente, que se refieren a esto. Yo les pido a nuestros compañeros peronistas de los distintos bloques frenemos esta iniciativa que nada va a aportar a más y mejor comercio con Chile. Nos lo han dicho hoy los miembros de la Cancillería. Se quedaron calladitos los miembros del Ministerio de la Secretaría de Producción, Presidente, esta mañana cuando hicimos el planteo. Les pedimos que este voto negativo no sea un voto negativo a la integración, no sea un voto negativo contra las pymes o los trabajadores chilenos o las pymes y los trabajadores argentinos. Que sea un voto que nos abra la posibilidad de un nuevo acuerdo. Fíjese, Presidente, este acuerdo obvia mencionar el principal instrumento de integración que tiene la Argentina, el Tratado de Maipú del año 2009. ¿Qué tipo de integración podemos tener si estamos obviando los principios rectores que nos da el principal instrumento de articulación con la República Hermana de Chile? Creo, Presidente, que sobre todo por el hito que marca este acuerdo, el rechazo es el camino de la responsabilidad en función de un acuerdo comercial más ventajoso en beneficio mutuo de Argentina y de Chile. Y sobre todo de los que trabajan y producen en Argentina y en Chile. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.